Hola, el video de hoy es muy importante. Hace unos días me dejaron en comentarios de uno de los videos que tocar el tema de la seguridad entre redes sociales. Y la verdad es que es un tema que muchas veces no le ponemos cuidado solamente hasta que nos han hackeado la cuenta. Imagina por un momento que tu cuenta de Instagram por fin despegó después de mucho trabajo o dedicación, ya sea para vender productos, servicios o tu marca personal y de un momento a otro llega alguien y hackea tu cuenta sin saber con qué intenciones. El video de hoy es para que aprendas a proteger tu cuenta y sigas creciendo. Desde tu teléfono lo primero que vamos a hacer es abrir el menú lateral, ir a configuración y después pulsamos en seguridad. Allí tenemos la autenticación en dos pasos. Pulsamos y nos aparece el siguiente aviso. Allí nos indica que con estos pasos vamos a añadir una seguridad adicional y nos va a garantizar la protección de nuestra cuenta si entramos desde un dispositivo móvil o un ordenador que no conozca. Dentro de la autenticación en dos pasos tenemos dos opciones. Una de ellas es insertar nuestro número de teléfono para que cada vez que ingresemos la contraseña nos envíe un código de seguridad al celular. Es una opción muy cómoda ya que cada vez que queremos entrar vamos a recibir un mensaje de texto con un código que debemos añadir y listo. Ventajas, siempre tenemos el celular a mano, no te demoras. Inconvenientes, si viajas a otro país, no tienes cobertura de tu operador local, probablemente no te van a llegar los mensajes de texto. Para activar esta opción es muy sencillo, habilitas la barra y después nos van a enviar un código para verificarlo. Ahí ya la tenemos habilitada, nuestra autenticación en dos pasos, con nuestro teléfono por mensaje de texto. Ahora, cada vez que inicies una nueva sesión en Instagram, va a pedir la contraseña y luego el código de verificación. Ahora, si esta opción no te convence mucho, tienes la opción 2, que es descargando una aplicación de autenticación para generar códigos de autenticación sin mensaje de texto. Instagram me sugirió dos aplicaciones, Duo Mobile y Google Authenticator. Yo descargué la segunda opción. Una vez descargada la aplicación, nos va a dar un código de verificación, que es el que vamos a colocar en Instagram. Te pregunta si deseas abrir la aplicación, le dices que sí. Luego te llega la confirmación de que la autenticación en dos pasos ya está activada. Te da una lista de códigos de recuperación. Eso es en caso de que pierdas el teléfono o no puedas recibir un código mediante un mensaje de texto o una aplicación de autenticación. Te dice que los guardes en un lugar seguro, los códigos y que se pueden usar una sola vez. Y listo. Ahí ya te queda habilitada la autenticación en dos pasos. Así que eso es todo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero me cuentes en comentarios cómo te fue haciendo la autenticación. Te suscribas al canal. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.